El problema que me propuso Carlos es hablar con ustedes de la relación entre la historia urbana italiana y la violencia de los grupos organizados armados en la historia unitaria italiana. Para ser más claro, en realidad yo imaginaba de hacer una comparación de nivel europeo porque me gusta más trabajar, también mi trabajo en una escala más grande, pero los minutos faltan 18 no nos permiten de trabajar en una escala más grande, puede ser en otra ocasión en el instituto. Entonces yo voy a proponer a ustedes solo un problema, que es el papel de la violencia organizada en la historia urbana italiana y en la relación con el Estado-Nación. La pregunta historiográfica es cuál es el papel de la violencia organizada en esta historia urbana. Obviamente, para desarrollar la pregunta y llegar a contestar esta pregunta, necesito dos cuestiones teóricas que voy a desarrollar en un tiempo muy corto, pero evidentemente son problemas fundamentales de la historia italiana y europea. Primero, cuáles son las líneas de largo plazo de la historia urbana. Segundo, cuáles son los momentos principales que nosotros podemos definir como violencia organizada de grupos armados. Para empezar, el primer problema teórico, cuáles son las líneas de largo plazo de la historia urbana italiana. Evidentemente, yo voy a desarrollar la cuestión teórica en pocas palabras, pero estamos hablando de una de las historias urbanas más importantes a nivel global. Es evidente que la historia urbana italiana es radicalmente diferente de todo lo que nosotros hemos comentado hasta ahora. Porque, primero, nosotros conocemos en la historia italiana la estructura urbana hace más o menos 3.000, 3.500 años. Si nosotros miramos el mapa urbano italiano de la época de las fundaciones de las colonias grecas o de la república, estoy hablando obviamente de la república de Roma, podemos identificar más de miles, 1.500, 2.000 las estructuras urbanas. Estamos hablando de hace 25 siglos. Obviamente no le voy a hablar de César, de Cicero, pero lo que quiero definir es que si nosotros miramos en el largo plazo la estructura urbana italiana, podemos ver que en realidad, con muy poca excepción también en la Edad Media, el primer elemento que nos consente de definir una estructura teórica clara es que Italia, como otros países europeos, como unos países europeos, tiene una historia urbana larguísima que continúa con muchos carácteres similares prácticamente hasta ahora. ¿Y cuáles son las líneas principales que voy a proponer a ustedes por títulos? Porque no tenemos la posibilidad de desarrollar un problema que en realidad, como instrumento teórico, instrumento político, instrumento historiográfico, sería extremadamente interesante por los trabajos del Instituto. Primero, la realidad urbana italiana es una realidad fortemente fragmentada. Prácticamente, con la excepción, obviamente, del imperio, pero estamos hablando de una época que se termina hace 18 siglos y entonces la podemos dejar allá, con la excepción del gran imperio, nosotros hablamos de una estructura urbana totalmente fragmentada. Segundo, todas las realidades, la estructura urbana italiana siempre tuvieron una fuerte identidad política y cultural que continúa prácticamente hasta ahora. Tercero, más importante, toda la estructura urbana italiana siempre fueron mezcladas con experiencia de sistemas imperiales. Cuarto, eso también es importante, pero hablo por títulos porque, lo repito, son temas que nos llevan a entender toda la historia europea y después del mundo atlántico, en el caso italiano, en toda la historia, también en la etapa antiguo, hablamos de una total y absoluta subordinación del mundo rural del campo a la ciudad. En ningún caso, en el caso italiano, cambia esta estructura, esta subordinación entre la realidad urbana y el campo. ¿Eso qué quiere decir? Para definir unas líneas de largo plazo y un primer elemento teórico interpretativo, que evidentemente es un problema teórico interpretativo de un marco más que general. Que la estructura italiana hasta la unificación es una línea de largo plazo que nosotros podemos definir desde la Edad Media hasta el 1861, la fundación del Estado-Nación Liberal Italiano, nosotros podemos ver una realidad urbana fortemente fragmentada, pero con la total ausencia de un sistema urbano dominante. En la realidad italiana, hasta el 1861, no existe una ciudad, una estructura urbana dominante sobre las otras estructuras urbanas. ¿Eso qué crea? Crea un modelo que es un modelo típico solo de unos pedazos de la Europa occidental, de unos espacios más correctos de la Europa occidental y de unos espacios del centro de la Asia, que es la conexión entre ciudad y Estado. La gran realidad que determina una diferencia entre la experiencia italiana y obviamente la experiencia alemana, la experiencia de otros países del este de Europa y obviamente de países de la Asia central, es la conexión entre ciudad y Estado. Esta conexión entre ciudad y Estado se mezcla con grandes sistemas imperiales. Si nosotros miramos las grandes ciudades de realidad urbana de toda esta historia italiana, Palermo, Nápoles, Roma, Firenze, Pisa, Malfi, Turino, Bologna, Venecia, Ferrara, Bologna y Parma, todas estas ciudades en un momento histórico fueron o directamente sistemas imperiales, por ejemplo, Venecia es el sistema imperial más largo de la historia después del imperio de Bizancio y obviamente del imperio chino, o fueron pedazos de grandes sistemas imperiales, por ejemplo, Nápoles y Palermo, como expresión de los sistemas imperiales de los Habsburgo y de los Borbones, exactamente como Bogotá o los otros países de América Latina. Quiero decir, para llegar entonces a una conclusión teórica, que nosotros hablamos en el largo plazo histórico y hasta la unificación, hablamos de una estructura urbana que tenía unas características muy claras. Primero, la total ausencia de un sistema urbano dominante. Segundo, una conexión directa y plurisecular con grandes sistemas imperiales, externo o interno. Tercero, la coincidencia en los sistemas imperiales y afuera de los sistemas imperiales entre el concepto ciudad y estado, que es un concepto obviamente fundamental en términos de teorías políticas y teoría del gobierno de la ciudad, pero no podemos desarrollarla ahora. Y, en fin, una fuerte como fragmentada identidad urbana. Esta estructura de largo plazo, una estructura que nosotros podemos entonces definir, obviamente, con etapas históricas, momentos históricos, procesos históricos largamente diferentes, termina con la unificación italiana. La unificación italiana determina el fin de esta original y anómala experiencia de la organización urbana, que es la conexión entre ciudad, imperio y estado. El concepto teórico que yo le propongo es que, en el largo plazo histórico, en el caso italiano, en realidad también lo repito, en otros casos europeos y en otros casos de Asia Central, nosotros tenemos una experiencia absolutamente única de la estructura urbana, que es una directa conexión entre ciudad-estado y sistemas imperiales. Esta conexión plurisecular termina en la época de las grandes revoluciones, después del fin del gran imperio, en este caso el imperio de Napoleón, y la formación de los estados-naciones en Italia, con el fracaso de este modelo plurisecular y la formación de un estado-nación liberal, donde, como siempre puede pasar, están fracturas y continuidad. Para completar rápidamente esta premisa teórica, pero me veo que estoy en el tiempo, eso quiere decir que la formación de un estado-nación diferente, con una organización de la relación entre estado y ciudad, diferente de la triangulación ciudad-estado-imperio, es un caso clásico de esta donación donde la capital, Roma, va a ser una ciudad que era, hasta el 1861, una de las ciudades más pequeñas de Italia, Roma era mucho más pequeña de Milán, de Napoli, de Turín, por ejemplo, y en el mismo tiempo una ciudad que tenía, claro, si nosotros quitamos el papel global internacional del Papa, un poder político prácticamente inexistente. Eso quiere decir que la estructura de la relación entre el modelo urbano y el estado-nación cambia radicalmente en el estado-unitario, porque por la primera vez después de dos mil años una ciudad tiene un papel dominante, y por la primera vez eso quiere decir que la ciudad que tiene un papel dominante determina en forma definitiva la relación entre ciudad-estados e imperio. Pero también eso quiere decir que muchas continuidades de la historia urbana italiana continúan prácticamente hasta hoy. El elemento de continuidad más fuerte es que en realidad la fragmentación urbana, en el caso italiano, continúa hasta el 2015, eso quiere decir que no se forma en Italia un sistema urbano dominante, Italia tiene muchos más habitantes de Colombia, pero si nosotros ponemos juntos Milán, Turín, Roma, Palermo, Nápoles, no llegan los habitantes de Bogotá, eso quiere decir que en realidad la construcción de un sistema de relación ciudad-dominante y estado no cambia la fragmentación urbana y el papel autónomo que muchas ciudades continúan a tener en su identidad política, cultural y económica. En el caso económico, por ejemplo, el caso de Milán y de Turín, en el caso de la estructura social, el caso de la ciudad del Sur. En este mapa, segunda pregunta, después de desarrollar el primer problema teórico, ¿cuál es el papel, lo que me preguntó Carlos, el papel de la violencia de los grupos armados? Entonces, primero tenemos que definir cómo clasificamos la violencia de los grupos armados, porque obviamente cuando hablamos de violencia de los grupos armados podemos hablar de diferentes tipos de violencia. Y yo voy a decir inmediatamente que los grupos armados para mí son los grupos que tienen organización, una organización coherente, una estructura centralizada y una capacidad de organización de la violencia de grupos. Y en este sentido, nosotros tenemos que hacer immediatamente una diferencia entre violencia rural y violencia urbana. Y en el caso italiano, nosotros tenemos tres casos de violencia rural, que los primeros dos son la guerrilla realista y cattolica contra el Estado Unitario, y la primera mafia siciliana, la mafia rural siciliana. Las dos terminan con el fin del siglo XIX. Praticamente con el Estado Unitario, la violencia rural termina. Tenemos solo un caso, que pero yo voy a sacar immediatamente del mapa de nuestra conversación, que la guerra civil que lucharon los italianos fascistas y antifascistas en el 1943-1945, porque este caso no es un caso directamente conectado a la historia italiana, pero es evidentemente una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de la parte de la Segunda Guerra Mundial que se luchó en el territorio italiano, y era estrictamente conectada a la guerra, evidentemente, entre la fuerza de ocupación alemana y la fuerza de ocupación angloamericana. Entonces, quitando esta mappa, nosotros podemos ver immediatamente que la violencia de grupos armados en Italia, a diferencia, por ejemplo, de lo que yo escuché esta mañana, es una violencia esclusivamente urbana. Prácticamente, como violencia rural no existe, o existe en una forma totalmente limitada, en realidad no existe. Y entonces nosotros podemos definir, en este caso ahora, cuáles son los tipos de violencia urbana. Y nosotros podemos ver immediatamente que podemos hablar de los tipos, violencia política y violencia criminal. Y en el caso de la violencia política, la violencia de grupos políticos armados, podemos ver con claridad que, con los criterios que yo he presentado en las primeras palabras, grupos coordinados, con estructura y un programa político ideológico criminal de largo plazo, y una capacidad de organizar grupos armados, capaz de una mínima fuerza operativa y logística, nosotros, en el caso de la violencia política, podemos hablar solo de dos casos. La toma del poder para el fascismo, el enfrentamiento entre los grupos fascistas y extrema izquierda, más del Partido Comunista, pero también del Partido Socialista, en 1919-1925. Y el terrorismo, el terrorismo armado, terrorismo prevalentemente, en este caso, de perfil marxista-lenista, pero también de perfil fascista, en la época, 1972-1985. En el segundo caso, nosotros, la violencia criminal, podemos hablar de cuatro experiencias importantes de violencia criminal de perfil urbano. La mafia en Sicilia, la camorra en Napoli, la andrangheta en Calabria, la sacra coronunita, en donde está el amigo, en Barrio y en Puglia. Y, inmediatamente, podemos ver que, si nosotros, utilizamos esta classificación, esta experiencia, estas seis experiencias, de violencia urbana, en el mapa que yo le hice, para definirle la nueva estructura urbana italiana, podemos ver que, inmediatamente, que la conexión entre violencia urbana, y mapa urbana de la ciudad, nos ofrece, rapidamente, una línea interpretativa muy clara. Primero, la violencia política, es una violencia política, normalmente concentrada, en las grandes realidades urbanas del norte. El fascismo, nace en Milano, el terrorismo rojo, nace en las grandes ciudades, de la Italia central, como Trento, Bologna, Florencia, y la misma Milano. La violencia criminal, es una violencia, prevalentemente, de la estructura socioeconómica, de la realidad urbana, del sur de Italia, prevalentemente, de Nalpe y de Palermo. Segundo, los dos grupos violentos, políticos y criminales, comparten, pero, una estrella relación, con la realidad urbana. Se presentan, perfectamente. Se presentan, los dos, como los grupos, que organizan, interpretan, su estructura criminal, o su estructura terrorístico-politica, en estrella conexión, con la realidad urbana. Tercero, en los dos casos, la violencia política y la violencia criminal, se combina perfectamente, con la estructura socioeconómica, de la realidad urbana. En esto, pero, podemos ver, inmediatamente, dos resultados, que nos ofrecen, la posibilidad, de calificar, y de llegar a una conclusión, o un marco interpretativo, de esta conexión. Primero, la violencia política, es de un tamaño pequeño, no tiene capacidad, operativa, de largo plazo, y termina, normalmente, en un espacio, cronológico, muy breve. Cinco años, por la toma del poder, del fascismo, trece años, para el terrorismo armado. Segundo, eso quiere decir, que la violencia política, casi nunca, tiene la capacidad, de conectarse, con la realidad socioeconómica, de la estructura, urbana italiana. Segundo, la violencia criminal, tiene, en realidad, tiene capacidad, de largo plazo. Normalmente, en el caso, de la mafia siciliana, que es la mafia, más importante, nosotros, tenemos los estudios, sobre la mafia siciliana, que ahora tienen, un desarrollo, muy importante, también, en nuestro grupo, académico, empiezan, y colocan, las raíces, de la mafia siciliana, solo por hacer un ejemplo, entre los años 40, y 80, y 19, con una continuidad familiar, que llega, prácticamente, hasta hoy. Entonces, la estructura criminal, tiene, una capacidad, de sobrevivencia, de largo plazo, tiene una conexión, directa, con la estructura, socioeconómica, de la realidad, urbana, y tiene, claramente, una definición, territorial, que, en el mismo tiempo, se vuelve, una definición, global. La mafia siciliana, como ustedes saben, entre el final del siglo XIX, y el surgimiento, de la primera comisión, la de Lague Luciano, Al Capone, Gambino, y todos los otros, es el 1831. Y entonces, para completar, respetando militarmente, los minutos que nuestra Presidente, nos recuerda, lo que quiero decir, es que si nosotros queremos definir, con una, más o menos clara, hipótesis interpretativa, una respuesta a la pregunta, cuál es el papel, de la violencia, de los grupos armados, en el desarrollo, del gobierno, de la realidad urbana, italiana, podemos decir que, primero, esta relación, tiene una estrella, una estrella conexión, con la historia, de largo plazo, y también, con la historia, conjuntural, conjuntural, yo hablo del último siglo, urbana italiana. Segundo, que la misma conformación, urbana, tiene a su vez, la capacidad, de condicionar la violencia, y por ejemplo, la violencia política, nunca tuvo la posibilidad, a diferencia, de la violencia criminal, de tener un papel, o una, una capacidad, de conectar, su fuerza, su dinámica, su radicamento, con la estructura urbana. Tercero, la separación radical, entre violencia política, y violencia criminal, en la realidad urbana, tuvo como otra consecuencia, la ausencia absoluta, de la legitimación política, de la violencia criminal, y de la violencia, política, y entonces, la capacidad, de una estrella conexión, entre el Estado nacional, y la realidad urbana, para recesar, y muchas veces, aislar, y a veces, fracassar, la violencia criminal, y siempre fracassar, la violencia política. Y con esto, quiero concluir, explicando, que es evidente, que esta conexión, y estas análisis, nos ofrecen, una posibilidad, que es exclusivamente negativa, con el elemento, con un cultural, que usted está conversando, sobre la Colombia, de 2015. Muchas gracias.